El jueves 23 de febrero, el gobierno anunció esta semana un paquete de medidas contra el alto coste de la vida. ¿Será suficiente? Quédate hasta el final y te cuento esta y otras cosas que son noticia hoy en Irlanda. Comenzamos con un resumen de las medidas anunciadas esta semana por el gobierno para aliviar el alto coste de la vida. Las familias con hijos recibirán en junio un pago adicional de 100 euros por hijo, y en julio habrá un aumento único de 100 euros en la ayuda para la ropa y el calzado de vuelta al cole. Habrá o se mantendrá o habrá más bien una rebaja del impuesto sobre la renta que beneficiará a un millón y medio de personas y un bono de 500 euros para quienes viven en alquiler. También apoyo en comidas escolares para más de 64.000 niños y niñas en toda Irlanda y una reducción del 25% en el coste de las guarderías. En abril habrá un bono de 200 euros a familias trabajadoras monoparentales y de bajos ingresos y otros grupos vulnerables. Se mantiene el IVA reducido, hoteles, restaurantes y casi todos los combustibles, tanto de vehículos como para calefacción. Se amplía también la ayuda a empresas para pagar los costes de energía. Para solicitar cualquiera de estas ayudas o informarte de cuáles te corresponden, puedes ir al Citizens Information Center más cercano a tu casa o buscar en la web Social Welfare Payments. A pesar del aumento de la renta media anual disponible en los hogares, la situación empeoró en 1.000 euros. El año pasado sí se tiene en cuenta la inflación, según nuevos datos de la Oficina Central de Estadística. Resulta que la renta media de los hogares aumentó en más de 500 euros el año pasado, hasta los 47.000 euros, en comparación con 2021. Pero si se resta la inflación, la caída real fue de 1.000 euros. La encuesta sobre la renta y las condiciones de vida muestran que más del 13% de las personas estaban en riesgo de pobreza el año pasado, lo que supone un aumento del 1,5% respecto a 2021. Según la Oficina Central de Estadística, las personas con mayor riesgo de pobreza el año pasado eran quienes no podían trabajar debido a problemas de salud de larga duración y las personas desempleadas. Y otra encuesta, esta es de Irish Times e Ipsos, confirma a Sinn Féin como el partido político más popular de Irlanda, siendo la opción preferida de más de uno de cada tres votantes, para un 35%. Sinn Féin es un partido de centro-izquierda, cuya principal reivindicación histórica ha sido la reunificación de la República de Irlanda con Irlanda del Norte. De hecho, también son la fuerza más votada en esa nación del Reino Unido. Sin embargo, últimamente su agenda política ha estado dominada por reivindicaciones sociales, como el alto coste de la vida o la crisis del alojamiento. Entre los partidos miembros de la coalición de gobierno de Irlanda, el Fine Gael aventaja en cuatro puntos al Fianna Féil y ambos se sitúan a cierta distancia de los laboristas y los verdes. Dentro de este grupo se encuentran también los socialdemócratas y el grupo Solidaridad Proletarios, con apenas un 1%. Las elecciones generales en Irlanda se celebrarán a mediados de 2025. Eso es todo por hoy en Irlanda.